Música Señoras y señores, muy buenas tardes Su atención por favor hacia el escenario Todos, absolutamente todos, los adultos Porque le vamos a presentar El artista estelar de la tarde Aquí para el cumpleaños El señor Giovanni Para quien pedimos Un fuerte aplauso para Giovanni En su medio siglo de existencia 50 años Que lindo, que chévere Esta noche Compartir con todos ustedes El cumpleaños número 50 De Giovanni Caspilango En compañía de toda su familia Y grandes amigos que le quieren, que le apoyan Señoras y señores, con ustedes En esta tarima Fernando Morantes El émulo número 1 De Rafael Orozco-Rice Vamos a ver Compratir con los pa'l-Rice Compartir con los pa'l-Rice ¡Como un pa'l-Rice! ¡Suchando un pa'l-Rice! ¡Como un pa'l-Rice! ¡Como un pa'l-Rice! Que se llamaba cuando quiere Pero hay razones que me impiden y no pueden Demostrarnos que me puso su querer Y es delicioso Cuando te sienten muy cerca de esa persona Cuando respiras un mismo aliento y su aroma Y entre su pecho y tu alma en el sueño lloras Ay, por eso mira bien Te quiero hacer recordar Cuando no te quieres querer Si ya nunca volverá Ay, por eso mira bien Te quiero hacer recordar Cuando no te quieres querer Si ya nunca volverá Que no volverá Y no volverá Que no volverá 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 de tu cuerpo ardiente, mi negra me diste a conocer de mi amor, la delicia yo no quisiera que desentiendas todas tus obligaciones solo te pido que por siempre tú me quieras que yo ese amor lo subrimaré con canciones ay corazón mira bien, te quiero darme a recordar un momento de aquel querer, si ya nunca volverá ay corazón mira bien, te quiero darme a recordar un momento de aquel querer, si ya nunca volverá que no volverá, no volverá que no volverá ¡Ah! ¡Ale! ¡Por fin esa pasa! ¡El número uno de Colombia! ¡Ay, Dios mío! ¡Yay! ¡Papadabia! ¡Zajímoslo en carrello! ¡Vamos para Maracaymos! ¡Vente más! ¡Muchas gracias!